¿Y por qué Jimin no puede casarse con una extranjera? La cultura coreana no es igual a la de los países latinoamericanos. Esto no impide que personas de distintos lugares del mundo se conozcan y decidan pasar su vida juntos. ¿Jimin de BTS está dispuesto a salir con una chica que no sea coreana? En diferentes ocasiones, Park Jimin demostró su amor por países latinos, mandando saludos en español, hablando un poco de portugués en los conciertos de BTS y hasta en sus canciones que tienen un estilo característico de este lado del mundo como filter. Jimin no tiene ningún problema con las chicas latinas, mucho menos está cerrado a encontrar el amor en otras personas con quien no comparta sus mismas tradiciones y costumbres. En Corea del Sur el matrimonio va más allá de unir el camino de las personas frente a alguien o alguna religión o ante la ley. Es la combinación de las familias y las trascendencias del apellido del esposo, por lo que es un paso muy importante. Jimin es el primogénito de los Park, así que las tradiciones coreanas dictan que debe casarse con una chica coreana para que el nombre que marcó a todos los hombres de la familia, desde su papá, abuelo, etc., pongan un nuevo heredero. Aunque no es una obligación que Jimin cumpla esta tradición, sí tiene un peso muy importante en su familia que su apellido prevalezca. Aunque tal vez en el futuro el amor pueda más que otra cosa y el idol de BTS luche por su amor con una chica extranjera. Prácticamente si se enamora de Jimin no hay nada que le pueda ganar al amor, por así decirlo. Es como ir en contra de nuestros propios instintos de supervivencia. Por lo tanto el intérprete de Border no tiene tiempo para salir en plan romántico con algunas chicas. Ya sea coreana, latina o hasta europea, Jimin está completamente concentrado en su carrera musical. ¿Qué piensas del puesto de Jimin como el primer hijo de los Parks?